Contame como fue la carrera. Fue una carrera dura, muy encimada. Peleada. ¿Sí? Sí. Venía, platías, ¿no? Sí, sí, muy encimada, viene encimando el otro caballo, pero bueno, por suerte le pudo así llegar al disparo. Y los corridos ganadas, ¿eh? Bueno, felicitaciones, ¿a quién le dedica a esto? Y a los muchachos, los dueños, los caballos, y agradecido por haberme lo dado en esta carrera. Bueno, gracias a todos.